Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia, les doy la bienvenida y pues como siempre estoy súper feliz de poder volver a compartir con ustedes un ratito más en uno de estos videos que tanto me gusta hacer de belleza o cocina y eso, pero me gusta más como darles la cara y mostrarles lo que tengo en manos y sonreír aquí y hablar y eso y todo. Entonces, bueno, me alegra que estés aquí. Si es la primera vez que estás aquí, te animo a que te suscribas en la parte de acá abajo. Si me estás viendo a través de YouTube, hay un botón rojito debajo de este video que dice suscribirse. Es completamente gratis. Eso hará que cuando tú entres a YouTube te salga en tu pantallazo los videos de este canal que se están subiendo frecuentemente. Y además de los videos de belleza, puedes encontrar también videos de cocina básica, cocina también para principiantes, ¿por qué no? Y pues nada, espero que te guste y pues vamos a empezar con este video. Como vieron en el título, puse hidratantes para el cabello. Hace unos días escribí algo en mi blog sobre tres hidratantes para el cabello que yo uso. Tres de los que uso, porque realmente uso muchos. Pero entonces de eso quiero hablarles hoy, porque hace unos días me pasó con una persona cercana y me ha pasado con mucha gente que es clienta, que compra. No sé si ustedes sepan que yo tengo una tienda de productos de belleza, que algo de eso lo manejo por internet y en la caja de información, si quieren, van a tener acceso al link para que vayan y vean. Ok, pero más allá de eso, me he dado cuenta que muchas chicas dicen como que, ah ya me compré el aceite de argán, cuando se me acaba de comprar el otro. Y yo digo, ¿y por qué? Ah no, no, porque ya lo tengo. ¿Ya tienes este? No, no lo tengo, pero igual ya tengo uno. Bueno, ok, y vamos a hacer este recuento años atrás. Hace un tiempo yo intenté aclarar mi cabello de la forma en como lo tengo ahora, pero fue un fracaso, el cabello se quemó, se maltrató muchísimo, parecía un chicle, horrible, detestable, uff, terrible, una tragedia para mí. Realmente fue una tragedia sentimental, fue terrible. Entonces, llamé a una de mis amigas de aquí, de YouTube, con la que tengo muchísima confianza. Ella es súper, súper conocedora de un montón de cosas porque ella estudió todo lo que tiene que ver con cabello, o sea que es peluquera o estilista, como le digan en su país. El caso es que le dije, mira, estoy desesperada, no sé qué hacer, y ella me dijo, listo, coge varios tratamientos, agárralos y mételos en una tacita, mézclalos, póntelos una o dos veces por semana, y ten paciencia, pero eso te va a ayudar a reestructurar el cabello. Entonces, yo dije, como, bueno, será, bueno, no sé, no sé, pero siempre he sido aficionada a comprar muchos tratamientos. Tenemos la facilidad en este país de que los venden todos en bolsitas, y las bolsitas son así, o de pronto así. Entonces, claro, esto cuesta mucho menos que un frasco, y si el frasco no te sirviera, si no funciona en tu cabello, pues entonces va a ser genial solamente comprar la bolsita. Entonces, ¿a qué voy? Todo esto al cabo de tres meses de estar juiciosa, poniéndomelo semanal, dejándomelo actuar dos, tres horas, me restauró el pelo, y quizás para muchas chicas esto no ha funcionado de la misma forma porque no son constantes, pero yo sí creo, realmente que con un solo tratamiento hidratante no lo vas a lograr. Es que no es uno solo el que tiene la magia, que tampoco es magia, porque si ustedes ven es un tratamiento que hay que poner. Pero, me parece a mí, o según los beneficios como yo los he visto, a mí me ha funcionado muchísimo, y también se lo he dicho a mi mamá, y ella lo ha hecho, y ha notado los cambios, el mezclar varios tratamientos. Si tienes aceite de coco, es parte de un tratamiento hidratante, reestructurante, entonces aprovéchalo, pero a eso mézclale otros. Yo les voy a mostrar hoy todos los que yo tengo, o bueno, unos de los que tengo, porque realmente yo soy muy aficionada a ese tipo de tratamientos, y ahora que los tengo en mi tienda, entonces es como que soy más aficionada, y me los pongo todos, y estoy ahí todo el tiempo, permanentemente. Ahora, estos claros que se hicieron en mi pelo, son con decoloración. Entonces, pues el pelo no se me dañó, pero sí se deshidrata un poco, y necesita, necesita estar nutriendo todos los días, ¿no? Porque yo no lo vea como un chicle, no le voy a poner algo que lo nutra. Entonces, les voy a mostrar lo que estoy usando, lo más reciente que estoy usando es el canechón. Yo creo que muchos lo conocen. Es un producto brasilero, es un mix de chocolates, es hidratante, todos son hidratantes realmente, reestructurante, es excelente. Y también con ese compré el de leche de cabra, de escala, que también es súper bueno, súper, súper bueno. Que lo necesiten, me avisan, y les quiero mostrar también, independiente del laboratorio que los fabrique, yo los compro, y se los voy a mostrar, no porque el laboratorio me pague, sino porque realmente a mí me ha funcionado, me ha servido, y pues que me parece que es bueno para ustedes también saberlo. Este se llama Bio Hair Care, ahí está. Este es reestructurante sobre todo para cabellos de coloración, proceso químico, de ese fuerte que son rayitos, mechas, californianas, todo eso. Tengo este de caviar, este lo reseñé en mi blog ayer, justo ayer, y pues bueno, también es excelente. Baba de caracol. Sopa de caracol. Este también es súper, súper bueno, repair, del laboratorio Procapil. Tengo también este que fue una conmoción en un video que hice hace un tiempo sobre hidratación del cabello, sobre cómo hidratar el cabello, y si tú quieres te voy a dejar en la caja de información el link para que lo puedas ver. Las chicas lo tomaron literal, y creo que se enfocaron más en lo que yo dije del nombre del producto, y no en lo que hacía la hidratación. Este se llama Esperma de Ballena, y creo que todas quedaron súper traumatizadas. Les voy a leer así. Manteca de copoazú y pantenol. Eso es el ingrediente que trae esto. Le dieron el nombre, porque sí, ven, pero no quiere decir que estamos tratando con ballenas aquí en Colombia, ni que las estamos exprimiendo, ni que las estamos maltratando, ni nada de eso. Y, ah, el siguiente producto es, ah, chocolaterapia. Esto es buenísimo, y, no sé, reestructura, hidrata, suaviza, condiciona y controla el frizz. Cabellos secos, extremadamente secos. Pero mira, sin proceso químico te va a ayudar en tu cabello seco, pero con proceso químico te ayudan tres veces más. Estos tratamientos son súper buenos. Este es como lo más reciente que ha salido en Colombia, y lo abrí, también lo reseñé en mi blog, no sé quién quiera pasar, puede ir. Como pueden darse cuenta, cuesta mil pesos, que eso es mucho menos de medio dólar. Nutrivela se llama. Tiene 10 ingredientes, que son sábila, queratina, biotina, vitamina E, aceite de coco, colágeno, argán, silicona, carité, y aguacate. La verdad, huele genial, huele espectacular, y el cabello me lo deja oliendo súper bien, súper suave, el brillo es normal, mi cabello brilla normalmente, pero el brillo, pues no me lo afecta nada. Así que, para mí, funcionó súper bien. Tengo este otro, que es a base de aceite de argán, y se llama Cativa, o la marca es Cativa, no sé. Reparador intenso, libre de sal, libre de sulfatos, bueno. También uso mucho el embrión de pato, como les digo, yo los uso todos, pero los mezclo. Y este que es el repolarizador del EGIT, que se llama comida, comida para el cabello, son 8 en 1, embriones de pato, gusano de seda, queratina, aceite de argán, colágeno, semillas de lino, ortiga, y caléndula. Ah, sí, y ya. A ver, entonces, ¿cómo los uso yo? Normalmente, cuando me hago el shampoo, primero lo que hago es entrar a la ducha, hacerme el shampoo, y poner el tratamiento, desde donde está la decoloración, para abajo. Entonces, bueno, lo dejo ahí, mientras tanto me enjabono, o me depilo, o me exfolio las manos, o los pies, o algo así, lo dejo que actúe, 5 o 10 minutos, y ahí sí, lo enjuago, lo retiro, con abundante agua fría. Pero, hay otros días, que cuando me voy a lavar el pelo, digamos que eso es como cada 15 días, que lo hago, eh, antes de lavarme el cabello, dos horas antes, o una noche antes de lavarme el cabello, lleno el cabello, de las, de medios a puntas, de una mezcla, de todos esos, eh, tratamientos, y también le pongo aceite de argán, aceite de coco, y aceite de almendras, y, me lo pongo en el pelo, lo lleno, hasta que ya no le entre, un poco más de, hidratante, ah, y me pongo un gorro, de esos que parecen, como metalizados, también los tengo en mi tienda, por si quieren ver, sí que son como, como de papel Reynolds, parecido a eso, eso le genera calor, entonces abre la fibra capilar, la fibra capilar, absorbe todo eso hidratante, y el cabello, pues se nutre mucho más, cuando lo llevo a la ducha, ya está súper suavecito, y listo, solamente ese día, uso shampoo, acondicionador, y no más, porque ya hice un tratamiento, súper intensivo, pero entonces, como haces tú, para ver resultados, pues siendo constante, entonces cada vez, que te laves el pelo, o cada, ocho días, o cada quince días, pero no, cada dos meses, o cada seis meses, ahora, mucha gente dice, no, es que yo ya no, ya no uso otro, porque es que a mí, solo me sirvió, el embrión de pato, por decirlo así, no uso otro, porque es que yo, mi preferido es el embrión de pato, porque se compraron un tarro, así de grande, de embrión de pato, y resulta que, no se lo han acabado, entonces no quieren comprar más, pero chicas, o chicos, no sé, muchos se pintan el cabello, no han visto videos, de coctel, para cabello, donde se mezclan, ampolletas, hidratantes, todo eso, como se hacen las repolarizaciones, con una mezcla, de hidratantes, ampolletas, entonces, ¿por qué no mezclan? ¿por qué se casan con uno solo? ¿por qué después el cabello, se les acostumbra a uno solo, y cuando se quieran poner otro, ya no se van a sentir tan chévere, porque no van a conocer el, el ambiente de su cabello, con otro, otro hidratante, y eso hace que se cierre un poco, la posibilidad de, de ver resultados en el producto, entonces, pues nada, les digo, anímense, porque a mí realmente, varias chicas de las de YouTube, que comentan mis videos, conocen mi cabello, y han visto que, es un cabello que siempre está tinturado, pero que no está maltratado normalmente, tiene un brillo, de sano, de perfecto, el cabello me crece normalmente, digamos que mucho, pero, pero pues crece bien, no es un cabello dañado, es un cabello que ha estado cuidado, a través de, un montón de tratamientos hidratantes, que tenga o no tenga el pelo dañado, yo me lo sigo poniendo, me consiento, de esa forma el pelo, no hay otra forma de hacerlo, y pues, si me funciona a mí, porque no te va a funcionar a ti, eso, eso no es, solamente de genética, que tu cabello sea seco, hay soluciones para tu cabello, ahora, no le pongas tanta plancha, no le pongas tanta pinza, no le pongas tanto secador, trata de mantenerlo arreglado, pero, también de darle descanso a tu pelo, hasta aquí, llegó toda esta chachara, y estas, ah, palabras, coquetas, con ustedes, y con sus cabellos, si quieren ir a ver en mi blog, lo que escribí de esos productos, entonces, les voy a dejar el link, en la caja de información, un abrazo para todos ustedes, que el señor les bendiga, bendiga sus pelos, y les haga más lindas cada día, ábrale la puerta de su corazón a Cristo, porque, está de moda tener al señor Jesucristo en el corazón, mentira, pero es un alimento para tu espíritu, y va a ser muy lindo, sentirse acompañada y amada por el señor, besos y abrazos para todas y todos, gracias por estar aquí, si te gustó este video, por favor, regálame un like, compártelo en tus redes sociales, y suscríbete en la parte de abajito, que es completamente gratis, bueno, un abrazo, chao.